Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, seguro que alguna vez te has topado con alguien que, al pasar, deja una huella inconfundible, de esas que te hacen voltear y pensar, ¿qué será lo que usa? Y cuando, con toda la confianza del mundo, le preguntas, te responde con el nombre de un perfume que, curiosamente, ya probaste y en ti no dejó ni la mitad de la impresión. ¿Te suena? Lo cierto es que la magia es ciencia. Cada uno de nosotros tiene un aroma natural que hace que un perfume brille o se quede a medias. Es como si nuestra piel fuera un lienzo único, donde los colores, o en este caso las fragancias, se mezclan de maneras diferentes, logrando efectos que pueden variar de persona a persona. Esa es la magia del cuerpo humano, una combinación mágica de factores como el pH, la temperatura y hasta la alimentación, que influye en cómo un aroma se despliega sobre nosotros. Por eso, encontrar esa fragancia que realmente resuelve contigo es casi como encontrar tu propia melodía, una que hable de quién eres sin necesidad de palabras. Si quieres saber los trucos para hacer que tu loción perdure con el tiempo, quédate, ya que a continuación te daremos 5 trucos para lograrlo. Toma nota. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Elige Eau de Parfum en lugar de Eau de Toilette. Si lo que buscas es dejar una impresión más duradera y que tu fragancia se haga notar con más fuerza, opta por un perfume con la etiqueta Eau de Parfum. A diferencia de los Eau de Toilette, los Eau de Parfum tienen una mayor concentración de aceites esenciales. Esto no solo significa que el aroma se quedará contigo por más tiempo, sino que también su estela será más pronunciada, haciendo que tu presencia se sienta incluso después de que te haya sido. 2. Úsalo después de bañarte. El mejor momento para aplicar tu fragancia es justo después de la ducha, cuando te has puesto tu crema hidratante. ¿Por qué? Una ducha con agua caliente abre los poros permitiendo que la fragancia se absorba mejor. La piel limpia e hidratada es como una esponja lista para absorber todo el aroma. Además, la crema hidratante crea una superficie suave que permite que el perfume se deslice mejor sobre la piel, asegurando que el olor se quede contigo por más tiempo y se distribuya de manera uniforme. 3. No lo frotes. Ese gesto clásico de frotar las muñecas entre sí o contra el cuello después de aplicar el perfume es, en realidad, un error común. Aunque pueda parecer que estás ayudando a que el aroma dure más, lo cierto es que estás alterando la fragancia original. Al frotar, interrumpes el proceso natural en el que el perfume se asienta sobre tu piel, lo que significa que no estás dejando que su verdadero olor se despliegue como debería. 4. Cuida las zonas de aplicación. Si quieres que tu perfume dure más tiempo y realmente deje huella, la clave está en aplicarlo en los puntos adecuados de tu cuerpo. Las muñecas, detrás de las orejas, los codos y el cuello son tus mejores aliados. ¿Por qué? Porque en estas zonas la piel tiende a calentarse más, lo que hace que el aroma se proyecte mejor y dure más tiempo. Aplicar el perfume en estos puntos estratégicos garantiza que tu fragancia se mantenga viva y presente a lo largo del día. Además, muchas personas infravaloran el poder del aroma en el pelo. El pelo lleva el aroma por un tiempo más largo que otras partes del cuerpo. Así que es buena idea rociar un poco de tu perfume sobre él, a una distancia lo suficientemente grande como para no ensuciarlo. 5. Guarda tu loción correctamente. Y por último, pero no menos importante, la forma de guardar el bote de colonia o el frasco de perfume incluye mucho a la hora de que el olor se mantenga. Si el frasco lo colocamos sobre la cómoda y le da mucho el sol o la claridad, ese perfume va perdiendo sus propiedades y cada vez le durará menos el olor. Por ello, a pesar de que estéticamente no quede muy bien, lo más recomendable es que el perfume se guarde en su caja original o que se guarde en alguno de los cajones de la cómoda o el armario. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.